Vamos a iniciar con información a cargo de nuestro compañero Víctor Menjíbar en torno al caso del expresidente Flores. Así es, el juez séptimo de instrucción entregó a las partes la resolución física de la audiencia preliminar en su contra. Víctor Menjíbar, adelante desde la sala de redacción, te escuchamos. Muy buenas noches Celida y Roxana, pues comentarles que una vez concluida con la audiencia preliminar en contra del expresidente de la República, Francisco Flores, el día de hoy, el juez séptimo de instrucción, Miguel Ángel García Arguello, entregó, como ustedes bien lo mencionaban, una copia física de la resolución final de la audiencia preliminar en contra del exmandatario. Veamos a continuación el detalle de la información. Con puntualidad, una a una llegaron las partes a recoger la copia escrita de la resolución del juez García Arguello en el caso Francisco Flores. Todos tienen claro que falta mucho por recorrer para que este caso se declare cerrado. Pues lo que sigue es hacer el estudio integral de lo que ha fallado el señor juez, lo que ha resuelto el señor juez, después de concluido los debates y la audiencia preliminar que en este caso se ha realizado. Como queridantes hemos venido a firmar la resolución que se emitió por el tribunal séptimo de instrucción y a retirar las notificaciones. Es decir, tenemos una copia de la resolución y tenemos el auto de apertura a juicio, también en el que se emite la medida de detención provisional. El caso ha sido remitido al tribunal quinto de sentencia. Aún no existe fecha para el juicio, pues las partes cuentan con cinco días hábiles para apelar la resolución del juez. Los defensores insisten en que sea violado los derechos del exmandatario. El tribunal ni siquiera ha mandado el expediente. El tribunal lo va a mandar el día 11, lo va a examinar el tribunal quinto de sentencia y de acuerdo a su calendarización va a señalar. ¿Estaríamos hablando de los dos? Posiblemente. Por su parte, la querella ya piensa en la siguiente fase del proceso y adelanta que pedirán que se cite a más de 30 testigos. Algunos son figuras conocidas en el ámbito político nacional. Nosotros nos mantenemos siempre pidiendo, verdad, no le puedo decir todos los nombres porque son más de 30, pero por ejemplo el expresidente Funes, el expresidente Saca, el señor José Antonio Salaverría, el señor Balsareti Cris, verdad, esos son algunos de los nombres que nosotros esperamos que sean llamados a declarar. El caso del expresidente Flores pasa ahora al juzgado quinto de sentencia. En este caso, la defensa, que está insatisfecha con la resolución del juez, tiene hasta el 15 de diciembre para presentar su apelación ante un tribunal superior. En este caso, la Cámara de lo Penal. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y bueno, Celida y Roxana, esta es la información que nosotros tenemos. Hay que destacar también de que las partes tienen, una vez que han recibido este informe en físico, tienen cinco días para poder apelar la resolución final del juez. Y con esto, Celida y Roxana, nosotros regresamos a los estudios. Y bueno, Víctor, gracias por tu reporte. También hay que recalcar que la defensa del expresidente Flores también apeló la decisión del juez séptimo de instrucción de trasladar al mandatario a las Bartolinas de la Adán. Y las razones que daban ellos es siempre en torno a la salud del expresidente. El estado de salud del expresidente Flores es uno de los argumentos de los que se valen sus defensores para pedir que se reconsidere mantenerlo en las Bartolinas de la División Antinarcóticos. El exmandatario sufre de problemas en la vesícula. Sus abogados dicen que debe guardar prisión en su casa. Pero el juez señala incluso que existe el peligro de fuga y que debe de permanecer en el recinto policial. Hay múltiples argumentos. Dentro de ellos están situaciones que no fueron valoradas en su momento o que sirvieron para modificar las medidas. En este caso, hay situaciones de salud que el único que puede emitir un dictamen al respecto es el médico que corresponde, el médico tratante o en su defecto, medicina legal. El exmandatario se encuentra en las instalaciones de la División Antinarcóticos desde el pasado 3 de diciembre. El juez Miguel Ángel García Arguello decidió revocar el arresto domiciliario. La defensa considera que no se tomó en consideración su actual condición física. Bueno, de todo es conocido cuáles son las condiciones en las Bartolinas, incluso de la DAN. Es limitado el espacio que se tiene, él necesita movilidad, necesita actividad y lastimosamente en el lugar ese no se cuentan con esos medios. Una vez presentada la apelación, el juzgado séptimo de instrucción enviará a la Cámara Primero de lo Penal la solicitud para que éste resuelva en un periodo de tres días, aunque puede tomarse más tiempo para resolver. Este es un informe de Inmar Batres.